No me la regalaron, loco, me tuve derramar las lágrimas No están las morras básicas, solo según un jurado ganaste, loco Qué lástima, según ella ganaste tú, pero es porque es tu fanática Habla de las morras básicas, que la menciona Este guacho a mí, que me la coma Esas morras también son personas Son las que pagan la entrada pa' que tu familia coma ¡Oh! ¡Bafán! Ellas pagan la entrada y me han visto Yo tranquilo, para que lo sepas que fluya Y como lo tengo, tengo la pose de la grulla Porque usted me da la energía, qué cosa suya La energía no se transforme, no espere que se destruya Pero por lo menos por lástima, haganle una bulla Para que el pana con tu estima no se destruya El loco dice que tiene la pose de la grulla Yo tengo la pose destruyendo a la mamá tuya ¡Me tira un asexual! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Continuamos entre! Dale, Naita, no te levantas a nadie Sería virgen si no hubiera sido freestyler Me corre sangre, por eso es que ahora yo te enseño sobre el under El mecho la rapea perfecto Y tenés a Jessy Punga que salió campeón argento El pago más o menos y vos arruinas los eventos Siempre hay una pata floja en la mesa de los argentos ¡No! Yo voy a contar pero los topo como vos Es normal que ahora se enojen Ahora pardean, cuando van para Chaco van a querer que lo alojen ¡No te enojes! ¡No te enojes! Me sentaba adelante Estás entendiendo bien el rol del profe ¡No! Es un gato El pago turre es re descansero Pero es alto gato ¿Saben por qué? Porque tiene 28 Parece de 35 Pero cuando le preguntaste dice que tiene 24 ¡No! 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 Con este ahora es porque está pegado ¡Claro! Porque viene fachero ¡Viene ribeteado! Antes era un gordo virgen Estaba todo el día sentado Si lo hubieras conocido Si lo hubieras conocido lo hubiera re descansado ¡Sarau para Valentín Clara que fue su primer golicha! Los traje de patovicas en eso tenés razón Por eso en mi puta vida haría equipo con vos La concha de tu madre Y mirá como te gano Que siempre vengo a la pampa y nunca es con un pampeano Si nunca es un pampeano pero yo si me gusta venir Conocer gente de acá también a hacer team Mi hermanito me cabe tirafría en cualquier parte del país ¿No harías a Kiko conmigo? Tranqui no te lo pedís Yo no me equivoco Antes que nada chancho Vos no le ganaste al Jesse Viniste acá encima por un Pancho y una Pepsi Es un imbécil Es español y lo mejor de España es el Lionel Messi Corta, cortísima Te canto yo la corta La mejor crema en la escena de la costa Yo de ritmo me vine a plantarte mi huerta Son distingo ¿no? Como la guerta en la huerta Estoy extasiado Voy a ir parte por parte A Ibar el deshuesado Es el vikingo del Valhalla El verdadero vikingo es el que va al Jala Y pico, pico y pala Aplico en mi lico, no lo iguala El Gaby Milito no le da la cara Ahora va a rimar con papo Cinco rimas preparadas ¡Cambio! Menudo horror Ese minuto lo escucho y me da dolor Me juro que yo a ti te doy amor A mí no se me escucha A ti no te quieren escuchar ¿Y qué es peor? ¡No! 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 Yo nací preparado para dar el salto El que rapea más bajo El que llega más alto ¡No! 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 Hoy no te salvan el culo Porque no hay jueces chilenos Porque no hay jueces chilenos No hay jueces adelante El jueces es el público Y el único participante Esquiles de chiles desfiles Alfiles desfiles desfiles adelante Nunca un chile te había sabido tan picante ¡Epa! ¡Esa es tu práctica! ¡Esa es tu táctica! ¡Insana! Que te hagas el despierto Pero te dormís con un zanac ¡Esa no son pastillas! ¡Tenés más moletilla que acote! Yo caigo al corte Y te escribís ya en el doble Sí, sí Vos repetís los acotes Pedazo de hijo de puta Yo dormo con zanac Pero vos dormís con culpa ¡Esa es tu práctica! 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 Antes de darme vueltas Sin un saque ponete los guantes Porque en la que clailas al corte Ya no hay quien aguante ¡Esa es tu práctica! Yo subo el voltaje Y no presumo un personaje Si te subo humo Te bajo el levaje ¿Qué poneme los guantes? Pendeja cheta Pendeja rata Me ato las dos manos Y te boxeo en una pata Wonderworld Nation Y el diablo nos atrapa El diablo ¿Qué pasó? Ahora ya tira personales Su profe se lo enseñó De Shady no me hables por favor Porque si tuviste mensajes Y la neta a la verga te mandó A la verga te mandó por favor Si él me insistía y yo fui La que le dijo que no Por eso la sed Le arruina a este bro Porque sabes que a tu vato Yo le rompí el corazón Le rompí el corazón Y me lo dice Y está bien Porque en la verdad Se la voy a responder Ella no estuvo Tres, dos, uno Todo es sangre por sangre Y traen el don de la palabra Ellos pagan la entrada Para ver si los dioses sangran Y no, no sangran No se le puede pedir A un cuerpo algo Que le falta Hermano, equivocado Si yo te rapeo Zarpado Vos cuadrado Decí que soy un simple hermano Y no hay nada peor para Dios Que un simple ser humano Porque eso es lo que no entendés Y si Ahora deja que la nueva escuela tenga el turno ¡Oh! Te digo bastante ¿Te diste cuenta que tan solo golpeaste el aire? ¿Te estáis diciendo que me apoyan los espectantes? ¿Acaso es mi culpa que el cariño no ganaste? ¿Cómo? El cariño no ganaste Pero ahora me estoy ganando el respeto de todo el parque No te di la mano Le estabas velando al aire Y el viento sonó tan fuerte Que le dio a mi constituyente ¡Oh! 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 Pero te trabaste en improvisaciones ¿Vieron que se trabó en las improvisaciones? Él gana todas las competiciones Mientras que en EDA se la chupa el cone ¡Oh! Vas a ver te gano ¿Qué va a hacer? Tu novia con tu mejor amigo ¿Qué pasó? ¿Ves? Se la folló en un hotel Y tú no puedes dejarla porque es la hija de tu manager Me equivocaste porque yo ingreso ¡Hijo de puta chupa polla! ¡Facto! ¡Facto! ¡Tres, dos, uno, un! Oye dime algo con la misma quena Para demostrar que tú sabes que vengo con la rima suprema Te doy un gran problema Si quieres dime cualquier cosa y la encajo en el tema Y si, encajala en el tema Me traigo a mi compa Weiss & Figuerita con tema Ese es mi lema Saco a la piedra si hay un problema Porque siempre es bueno crema Bueno crema Yo soy Marie Curie con el bisturi Tú te haces un tema crema Y yo acabo de hacer un featuring Confiture, confitura Fabiuki con figura Y pa' que te desnudes ¡Vamos Kevin! Tu Nieri no está haciendo un featuring Acércate a él Estás comprando al referee ¡Facto! 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 Bro, el plexo solar no está en el pecho, está en el apófisis zipoide, justo en el canal de besos. A vos este evento no te la cambia vida, en cambio a mí sí y a toda la Argentina. Vos tenés la panza llena, eso es lo que dirías, hoy es tu billetera contra mi comida. Contra mi comida, wow, tu improvisación, demasiado odio, demasiada frustración. Pero entiendo que la vomites acá en la competición. Pacho, no me tomes odio, tomame de inspiración. De inspiración, de inspiración, verdad, de inspiración a Santiago PZ acá. De inspiración al tipo que pasó de rap al rap, mi única inspiración se llama papá y mamá. Papá y mamá, papá y mamá, esta te la dedico, porque mi vieja ya, ya, ya. Dos, tres, tres, dos, uno, Tony. Tu única inspiración se llama papá y mamá, mi mamá la vio de acá y tu viejo dónde está. Prada, mamá, te lo prometí que la ganaba. Mi viejo, mi viejo está en mi ciudad, mi viejo, mi viejo está en mi ciudad. A 650 kilómetros de acá, es que yo nací muy lejos de esta oportunidad. No lo puedes ver, suena así en Montegrande. Dos, tres, tres, dos, uno. Y te juro que de esta hueá no me arrepiento. No es nivel, no vine a agarrar el evento. Vine a demostrarle a alguien que puedo vivir de esto. No es que me arrepiento. Si le fallé a mi amigo, me arrepiento hasta de haber rapeado contigo. Me arrepiento de tirarte la pelada, en serio te lo digo. Porque el reino de los cielos es de los arrepentidos. Hermano, te veo con la capuchata tapando el flequillo. Ahí está, hermano, te descanso, es muy sencillo. Es muy sencillo, venir y decirme que tengo un casco, que te dé asco, que si te da la vuelta, huele un casquillo. No, 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 no. No, 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 no De mi respuesta, puesta a discreción, fuego a discreción. Y por mientras, tú tenés una pistola y una punto cuarenta. Punto cuarenta, pero eso no es tan fogosa. Te tiro pa'l fogón, en verdad tengo tantas prosas. Que esta se la dedico al cielo a mi madre rosa. Pues tu verbo rosa al suelo y yo la suelo verbo rosa. Y la suelo verbo rosa. ¿Cómo se pone? Le va a dar un puto infarto a este hombre. Que es muy gana y viaja por los callejones. Y pa' no ponerse aquí nervioso le faltan cojones. Me matan cojones, hermano, yo te oye en la calle y en la radio. Siempre he sido un sabio, nunca cambio. Me he dado ni falto de miocardio. Muero como mi abuelo con un al en los labios. ¡Oh! ¡En los labios! Voy a hacer juegos con mi nombre, hermano, pasé de niño a hombre. Me hice cargo. Tengo cicatrices, bisextrices largo. Me siento como un presidente de los Países Bajos. Mi hermanito ya vos que entretajo. Cross, una cross, X, me importa un carajo. Corta, ¿qué vais a hacer? Te prometo, hermano, que vos no sois rapero. Vais a ir a los Países Bajos. Yo bajo por los países para conocer el mundo en cero. Una cosa es tener nombre, otra que te nombren. Oye, teorema que se siente que te rompen. Yo vine a la DEM. Compe tras compe, los teoremas son reglas y las reglas se rompen. Si es que no soy rapero, micro no tenis ni una, mi hermano. No te he visto en la micro, tampoco te he visto por el Transantiago. Menos en Liga Inmortal ganándote medallas de bronce, disfrutando en conce como el rap. Yo lo hago, mi hermano. Es que es la weá que ni vos te la creí. Oye, teorema, ni vos te la creí. ¿Cómo que micro no tengo? Yo tengo microbiología, partícula. Ahí te conocí. Ahí te conocí. Hermano, por eso yo soy noventero. Y hago lo que quiero, no es Liga Inmortal. Hago inmortal a la liga que más quiero. Aunque seas mía, hoy no te ha tocado un DJ cortés. Es así que no lo entiendes, ¿vieron? ¿Creen que neta yo le voy a tener miedo? Si dice que es el profe y educa a los nuevos para enseñarle los trucos que a ti nunca te sirvieron. A tu maldita casa. Más bueno tan importante es tu rima. Fíjense si soy lesbiana en la tarima. Que vine a México a adoptar a una niña china. Soy una niña china, pero le hago daño. Me quiere en la piel y llevo más años. Este puto quiere hacerme daño. Puto, métase con uno de su tamaño. ¡Más bueno tan importante! ¡Tú me hagan! ¡Más bueno tan importante! Gracias por ver el video.